No vale la pena, no, ya no me llores Ya no quiero verte, rompe corazones Eres tracionero, eres mentiroso Vente para siempre, rompe corazones Romina, préstame tu dial de francesa, ve No sé, no encuentro la mía, se me atrasa pelado por acá Ah, sí Ah, no sé por qué Con razón ¿Qué cosa? Con razón no encuentras nada, pues ¿Cómo se es para chamber en ese caos? Cuando uno escapa, trabaja como sea, donde sea Donde sea que haya una llave francesa extra ¿Cómo dices? ¿No tienes cosas que hacer, mamita? Por favor No, no, ya terminé, estaba limpiando ¿Ah, sí? Limpia un poquito más, ven Chicos, 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 chicos Venga, venga, venga Tienen que ver esto, mira Mira Soy Gaspar Carreras de vehículos sin motor ¿Qué tú piensas de ese caos? Sigue leyendo, sigue leyendo La Asociación de Talleres Mecánicos del Distrito Convoca a cada uno de los negocios A participar en el evento ¿Te imaginas si armamos uno? Ah, la publicidad y el prestigio para el taller No, no, lo que vamos a hacer es perder el tiempo ¿Cómo se les ocurre? Nosotros trabajamos con motores Vehículos sin motor Estupideces Oye, cuando era chico Le construí uno de estos carritos Y me fue muy bien Creo que ahora podría ser lo mejor ¡Anímate! Mira Esta todo sabe, ¿no? Discúlpame, pero yo creo que yo Lo podría ser mucho mejor que tú, mamita Tranquilo, tranquilo, mira ¿Por qué no arman uno entre los dos? Oye, ¿no me has escuchado? Mis destrezas son mucho mejores que las de ella ¿Qué tal si cada uno hace un prototipo Y vemos cuál es el mejor? ¡Ah! ¡Ay! 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 Eso me gusta Bueno, te un ratito ¿Tú quieres competir conmigo primero? Una sana competencia Sanita, sanita El que funciona mejor participa Esa es Esa es Así Escríbenos, ¿ya? ¡Ay! ¡Me encanta! Es que yo, una Primero la voy a revolcar a ella Y después a todos los colegas Buena valorita Se inscriben a la carrera Romina Ferrari Joel González Eso El prestigio que nos va a dar Í onu. El prestigio que nos laver Pitelló Es que unas poemas Subtítulos Lo Deferrures quality Deferrures Y Oye, oye, pollo gordo ¿Verdad que te dicen cable viejo? ¿Por qué? Porque te estás pelando ¿Verdad que te dicen cable viejo? Juel, ¿qué haces? Ah, no, estoy estirando la cadera, pegue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estás estirando El cuello Estás estirando, te estás copiando de Romina ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? Sí, 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 sí No, 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 no es así No seas palta La palta está cara, nada más te digo Eh, flaquita, sin ofender ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Romina, pues Ah, Romina, también, escúchame Yo que voy a estar copiando de ti, pegue ¿Ya? Nada que ver, oye Esa vaina que es pura finta ¿Para qué? Ya sabemos quién va a ganar ¿O no? Papi, papi, papi Yo no he puesto mis monedas ahí Esto se ve pro Esto se ve pro Pero mira esto Oye, oye, oye A ver, a ver Mira esta vaina, pegue No es por nada, pero Flaca Ni tú sabes lo que estás haciendo, pegue Ni tú sabes A ver Esto es verdad Esto es una realidad ¿Me entiendes? Yo creo que es al revés Sin mentiras ni nada Ahí está, o no ¿Cómo no? Es así, pegue, ¿qué pasa? Te voy a dar un consejo ¿Ya? Mire, gratis Acá no importa lo que hay en el papelito Tanta baila, tanta finta Lo importante acá Es lo que hay acá La inteligencia, la brillantez Lo que hay en la cabeza Si es así, ya gané Pues ¿Por qué fue, maná? Ya, rompe Ahí fue, ya 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 ¿Vas a ver lo que he hecho? Vas a ver la experiencia conmigo Vas a ver No, 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 no Listo Ya está ¿Perminaste? Sí Ahí, ahí, ahí Yo ya acabé hace rato ya Estoy pintando los fenders Te quedó chévere Chévere, chévere Igual que el diseño Gracias, esa es la idea Esa es la idea Gracias, gracias Es una cosa, pegue Los ejes La cosita, pegue ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué tal? Acá, acá, acá Hermoso Con derrape ¿Qué fue? ¿Está maravillado o no? ¿Cuál es la parte de adelante? Ah, ¿cuándo no tú? ¿Por qué eres así? ¿Cuándo no? Palta eres tú ¿No? Atorrante eres tú Es esta, pegue La de adelante ¿Esa? Sí ¿O? ¿Esta? O no importa, pegue O sea, puede ir para adelante o para atrás ¿Ustedes qué van a saber, pegue? ¿Qué van a saber ustedes? Este carro es como yo ¿Esto? Es un carro a la haraco ¿Esto? ¿Ay? Una pieza ¿Piezo, bro? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué van a saber ustedes, pegue? No me vean esa porquería Nada que ver, pegue ¿Qué? Nada que ver, todo aburrido tu carro Vamos a ver quién es el aburrido ¿Ah, sí? Sí ¿Ok? Es momento de saber cuál es el mejor ¡Vamos a salir de dudas! ¡A probarlo! ¡Vamos a salir de dudas! ¡Preparados! Estamos, estamos, listos ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡La ganadora! ¡Romina Ferrari! ¡Eso! ¡Ferrari! ¡La ganadora! ¡Sí! ¡La ganadora, señores! ¿Le metiste un cuenón adentro? No ¿Y por qué se está incendiendo? ¿Por qué está mal hecho, pues? No, debe ser el turbo ¡Tú, tú, tú! ¡Tú me cocheaste! ¡Tú me cocheaste toda esta valla! ¡No, no, no! ¡Exijo! ¡Exijo una revancha! ¡Exijo una revancha, por favor! ¡No, es joven! ¡Para, para! ¡Es el dueño del taller! No tenemos tiempo para otro cochebomba Más bien, hagan sus cosas del tamaño real Porque ya nos inscribí a la carrera ¡Ayuda, papá! ¡A ver! ¡Más perdón! ¡Cuál es tu inserio, Gaspar! Ya, ya está ¡Ya lo tengo! Ya ¡Hala! ¿Cuál era la parte de adelante? No sé, lo solté al revés Creo que ese fue un problema ¡Suscríbete al canal!